Los largos periodos de cuarentena en esta pandemia han significado complejos problemas para muchas personas. Así también abrió la puerta de la creatividad de par en par. Obligó a muchos a reinventarse, recurriendo a ideas que quizás en el pasado eran inviables o que simplemente no existían. Hoy vamos a abordar este tema, la creatividad durante la pandemia, junto al psicólogo psicoanalista Daniel Malpartida. Estamos en Doctor en Casa junto a Daniel Malpartida, psicólogo psicoanalista que nos acompaña hoy día en el programa para hablar de la creatividad durante la pandemia. Muchas gracias por estar junto a nosotros, Daniel. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Claudio? Muchas gracias por la invitación para hablar de este tema que es tan apasionante, la creatividad dentro de la pandemia o la sindemia, según sean los casos. Correcto. ¿No hemos puesto más creativos durante la pandemia? Yo diría que hemos expresadamente más creativos, pero siempre hemos sido creativos. Lo interesante de la pandemia es que ha convocado la creatividad de los humanos en todos los niveles. Y esto ha sido para mí, al menos, o quizás para todos, lo mejor que ha traído o uno de los aspectos mejores que ha traído la pandemia, junto con todo lo que ya conocemos. Efectivamente, durante mucho tiempo se pensó, como te decía, que la creatividad era patrimonio de unos pocos. Bueno, los pintores, ¿no es cierto? En fin, los científicos, los ensayistas. Pero la verdad que desde el punto de vista psicoanalítico, la creatividad es inherente a la persona, a cualquier persona. La creatividad, el juego, la imaginación, la capacidad de improvisar, de ensayar. Y esto es lo que ha ocurrido durante la pandemia. En el campo, por ejemplo, de la gastronomía, gente que nunca había cocinado y que empezó a cocinar en el campo de los panes, en el campo de la cerámica, del vidrio, en fin, de los trabajos en madera que realizan hombres y mujeres en sus casas y juegan con sus chicos, en el hecho de escribir, de inventar, la verdad es que ha sido una explosión y ha dado cuenta de algo fundamental. Lo creativo que es el ser humano, en general. Y efectivamente, ese es un elemento fundamental que además, por lo menos desde el punto de vista psicoanalítico, la creatividad hace bien a la salud. Es una sensación, lo que transfiere es una sensación de bienestar. La sensación de que yo soy capaz de hacer algo que me da placer y gozo y alegría a pesar del desastre en que vivimos. Y eso es uno de los aspectos fundamentales de la creatividad, entre otros. Pero digamos, ese es el central que ayuda a vivir mejor. Ahora, tú hablas de la creatividad en términos pasados como casi la estructura base de pintores, escultores, de gente de las artes, de la música, etcétera, etcétera. Y así también de otras áreas, de la economía, de la cultura. Pero hoy día, la creatividad también ha sido fundamentalmente el impulsor del cambio, de la resiliencia, de la reinvención de muchas personas, ¿no? Así es, así es. Así es. Yo creo que es interesante cómo el confinamiento ha puesto en marcha procesos psíquicos que primero todos tenemos, pero que por la vida cotidiana que llevábamos, de estar a tal punto intervenidos, no nos dábamos el tiempo para mirar dentro de uno mismo, para mirar también el entorno, la pareja, la casa, y conectarse con ese aspecto sumergido que, atención, siempre estuvo ahí. Lo que pasa que era tan tremendo lo que ocurría con este sistema que no había el espacio. Y fíjate la paradoja, el confinamiento que puede ser terrible, trajo lo bueno. Trajo que los humanos fueran hacia adentro, se miraran y se encontraran con aspectos que creían no tener o haber perdido. Y sin embargo, ahí estaban. Y eso, digo yo, además, nos ha ayudado y nos ha ayudado a todos a sobrevivir este episodio tan negro, ¿no? De repente hay pasos que no se dieron y que no se dieron fundamentalmente porque estábamos en esta zona como de confort o de comodidad, donde las personas no quieren arriesgarse a hacer algo más, digamos. Una de las cosas que se ha validado muchísimo, por ejemplo, son las teleconferencias, el teletrabajo, el teleestudio, etcétera, etcétera. Nosotros hoy estamos en una teleentrevista. Son cosas que llegaron para quedarse. O sea, este formato de hacer esto también quedó validado. ¿Ves tú que esto podría ir en desmedro de algo, de las relaciones de las personas? ¿Tenemos que tomarlo en una justa medida? ¿Cómo lo ves tú como psicólogo? Mira, mira, Claudio, durante todo este año esto que estás preguntando se ha discutido mucho en las asociaciones psicoanalíticas, en los institutos psicoanalíticos, esta misma pregunta. Bueno, la llegada de la tecnología y lo que estamos haciendo en este momento. Bueno, por ejemplo, ha cambiado la relación terapéutica, ¿no es cierto? La terapia vía Zoom ha llegado y se ha instalado para quedarse. Pero estamos discutiendo qué es lo bueno, qué es lo malo, pero evidentemente nos hemos tenido que rendir frente a la evidencia. Funciona, pero es otro tipo. Tenemos que adaptarnos a otro tipo de terapia que estamos calibrando, calibrando, investigando, estamos afinando la forma en que hacemos la terapia a través de los dispositivos de última generación, pero efectivamente ha generado un cambio, esto ha sido un acelerador histórico. Exacto. Yo hacía psicoterapia a través de, digamos, de otros dispositivos hace tiempo y varios psicoanalistas lo hacíamos. Estaban aquellos que no querían verdaderamente saber nada, porque obviamente la idea era que se interrumpía el vínculo, que era otro tipo de vínculo, el encuadre, la consulta. Por ejemplo, ahora yo estoy en mi consulta, pero la analizando está en su lugar y no hay una relación como la de antes. De repente se va, se para, pasa algo, aparece un perro. Son todos elementos que antes se consideraban absolutamente disruptivos. Y ahora hay que incorporarlos al proceso como parte del mismo proceso. Entonces estamos viendo cómo se ha precipitado un cambio de tal velocidad que estamos pensando en presente cómo hacemos y qué hacemos con estos cambios. Entonces, claro, efectivamente hay mucha discusión, pero una cosa sí es cierta, ¿no? Efectivamente estos dispositivos han entrado a la vida del humano y me imagino que yo que están generando además otra forma de estar en el mundo. Eso es lo que está pasando y han cambiado, bueno, muchas técnicas. La técnica terapéutica está cambiando muy rápidamente para poder ayudar a las personas. Ahora, lo sorprendente, lo importante, es que funciona. Funcionan incluso estos aspectos sutiles de la mirada, el gesto, el llanto, la tristeza. Se ven y se observan en la pantalla. Y uno ve a la persona en la pantalla, sus ojos, sus gestos de tristeza. Entonces, efectivamente, hay que pensar todo esto. Y es como que nos trajo un presente hoy, pero que aún no ha llegado. Estamos pensándolo. Pero el cambio está aquí. Y que no se sube al cambio, bueno, perdió. Tú hablabas al inicio de la conversación, para volver al tema de la creatividad, de cómo el momento que vivimos, y lo crudo y difícil que ha sido este periodo y este año, sobre todo, ha despertado, ¿no es cierto?, esta creatividad nos ha obligado a salir de la zona de comodidad y confort y nos ha obligado a reinventarnos. La creatividad es algo que se puede trabajar. ¿Qué consejo le daría a las personas que necesitan hacer cambios, que quizás todavía están con temor, con miedo? Quizás, bueno, ahí está la respuesta, sacar el miedo, ¿no? Pero, ¿cuáles son las recomendaciones para poder tener más de ti? Por ejemplo, la verdad es que toda actividad, sea pintar o arreglar un auto, o pintar una pared, o dedicarse a la jardinería, que es otra de las grandes insurgencias de la pandemia. La gente, la que tiene jardines, o puede tener dos o tres macetas en un departamento, pero la planta bien cuidada tiene que ver con afecto, con cariño, con dedicación, con el paso del tiempo, con la luz. Es decir, hay todo ese cuidado que verdaderamente habíamos, no diré olvidado, pero que sí estaba intervenido. Recuerdo una imagen ahora, una imagen que trae Lin Yutang en un libro muy antiguo, que se llama La dicha de vivir, donde él contaba cómo una pareja de campesinos muy pobres en China gozan del paisaje. Y ¿sabes lo que hacen? En estas casas tienen varias macetas, y entonces en una maceta ponen un pino, y ponen las piedritas, y ponen otras florcitas, y arman un paisaje en la maceta. Y entonces esa pareja ve en las tardes el gran paisaje que hay en una sola maceta para disfrutar de la naturaleza. Entonces, el consejo es dejarse llevar, y me preguntan, ¿pero cómo hago para escribir? ¿Cómo hago para pintar? ¿Cómo hago para cocinar? Esa es una mala pregunta. ¿Qué te impide hacerlo? Y lo que te impide hacerlo son, bueno, lo de siempre, angustias, miedos, qué dirán, qué voltea moral a la crítica. Sin embargo, la verdad que en la intimidad de los departamentos, las casas o los lugares, uno tiene tiempo para explorar y dejarse llevar, dejarse llevar y darse permiso para equivocarse. No hay ningún problema, porque la equivocación permite la corrección. Entonces, la verdad que hay mucho. Por ejemplo, hay otro concepto muy lindo que se llama la belleza de lo inacabado. La belleza de lo inacabado. Claro, es decir, el gesto espontáneo de algo que está ahí sin terminar, lo interesante es qué es eso que está sin terminar, y mirar lo que está sin terminar, no lo que está terminado. Porque lo que está sin terminar, uno imagina algo más en eso que no está terminado, y uno va construyendo aquello que no está terminado. La verdad, no diré que hay infinidad de formas, pero son innúmeras las formas en que dentro, lo que llamo estas cuevas modernas, se pueden hacer dentro. La verdad que es muchísimo, ¿no? Darse permiso, de eso se trata. Eso, entender de dónde vienen nuestros temores, nuestras angustias, nuestras preocupaciones, hacernos conscientes de eso, trabajar eso, y, por supuesto, dejar fluir la creatividad que, como bien decías, Daniel, ¿no es cierto?, se ha puesto en primera línea, en primera plataforma. Sí, absolutamente. Gracias a la pandemia y gracias a muchas personas. Sí, yo creo que la creatividad verdaderamente, y no creo equivocarme, nos ha salvado a todos, a todos. Porque si no, yo te digo, mira, no sé, no sé en qué hubiéramos terminado. Verdaderamente, sí. Daniel, muchísimas gracias por estar hoy día junto a nosotros en el programa. Gracias por recibirnos ahí en tu estudio. Como decíamos, Daniel es psicólogo, psicoanalista de muchísimos años, gran trayectoria ahí. Así que agradecemos, por supuesto, tu presencia hoy día en nuestro programa. Muchas gracias a ti, Claudio. Muchas gracias. Saludos para todos. Gracias. Gracias. Después de esta interesante entrevista, le invitamos a seguir junto a nosotros en Doctor en Casa y también a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Gracias. 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 Gracias.